Claudia Cardona ya se ha presentado. Sí, según este primer informe, un 5% de la población es inmune, esa es la media nacional, y además la seroprevalencia es muy parecida entre hombres y mujeres. Hay gran variabilidad geográfica y los niños tienen una prevalencia menor. Lo he pasado sin darme cuenta. Bueno, pues eso se cumple en muy pocos casos. Solo el 5% de la población, Claudia Cardona, ha desarrollado anticuerpos al virus. Sí, según el ministro de Sanidad, el estudio ha constatado que poco más de 2 millones de personas han pasado la infección. La prevalencia es menor en los más pequeños y entre hombres y mujeres no hay diferencias considerables. Donde sí hay variabilidad es en función de la zona geográfica. Madrid y Castilla-La Mancha presentan mayor inmunidad frente a Murcia, Asturias y Canarias. Además de todos los positivos, un 26% son personas asintomáticas. Con estos datos, Salvador Illa ha recordado que ahora más que nunca hay que extremar la prudencia a la hora de desescalar.